Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es la razón, blanco y negro es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es la razón, blanco y negro es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte. Es tu fiel. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. Es tu fiel, mi pasión, solo amarte es mi color. ¡Sí! 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 ¡Sí!